¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo está? Espero que estén muy bien. Y venimos a Grape. Este es un juego... Es un demo, como pueden ver aquí abajo. No content, el demo, bla, bla, bla. Y pueden estar en Steam Green. Así que, ya saben, vayan a Steam. Y voten para que este juego salga completo. Y que salga en Steam para acá disfrutar, ya tú sabes. Como dice aquí, play con el Oculus. Como somos muy pobres, no tengo el Oculus, así que vamos a jugarlo normal. Pase aquí, tío. Pase aquí. ¿What? Ok. ¡Hala, vale! Ok, estamos en el viejo oeste. No, bueno, y todo. ¿What? Lo que pasa ya. ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Ay, vida! ¡Tengo vida ahí, me voy a tocar al igual! ¡Ay! ¡Hola! ¿Puedo saltar? ¡¿Ves cómo salta el vato?! ¡Pup! 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 ¿Lo único que salta? ¡Hombre! Este vato Bueno, pues ¡Anda! ¡A ver si! ¡Ale! ¿Alguien en Cassini? ¿Alguien me puede prestar para el camión? Pues que necesito money Unos tres pesos para la pecera, güey O sea, güey, ¿cuánto cuesta la pecera? ¡Unos tres barros bajo! ¿Cuánto? ¿Oigo a nadie en respirar? ¡Hola! ¡Macho que se respeta! ¡Macho que se respeta! ¿Somos vaqueros? ¿O qué pedo? Ok, ahí está cerrado ¿What? ¿Qué es eso? ¡Estamos viendo! ¡Órale! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Ane! 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 Ah, con eso puedo dar esas cosas ¡Ale! ¿Qué hay? ¿What? ¿Qué es eso? ¡Amigo, no quieres unos! ¡No! ¿Qué es eso? Bueno, no se puede Bueno, le paga el carnal Ahí te dejo ¿Cómo es que salir? ¡Maldad madre salió! ¿Qué? ¡Ah! Ok ¡Su madre! Supongo que tengo que estar aquí, ¿no? ¡Holi! ¡Ay, no mames! Ya se puso más acá ¡Ah! ¡Ah! Vamos a vengar a pasar por aquí, ¿ok? Porque ya tú sabes, mami ¡Venemos acá con todo el flaco! ¡Ay, mabafaca! ¡Nadie se atreve a asustarme, you mabafacas! ¡Hola! ¡Eh! ¿Ven para prenderlo? Así de acá, ¿eh? ¿No? ¡Ah! ¿No? ¿Y esta madre? ¿Va a explotar, carnal? ¡No! ¡No exploten, ni madre! ¡Oh! ¿Qué es lo que hay? ¡Holi! ¿Ven ahí? ¡Hola! ¡Vengo acá con el flow acá! ¿No? ¡Ah, bueno! ¡Vamos a seguirle! ¡Con todo el flow, mami! ¡Mami, mami! ¡Ya tú sabes! ¿What? ¡Ah, pensé que había algo ahí! ¡Holi! 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 ¡No puedo subir! ¡Ah! ¡Briga como en él a este güey! ¡Ah! 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 ¡Ok! ¡Hola! ¡What! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya me voy! ¿Por qué en vez de entrar aquí no me trape como cholo? ¡Arriba de la pincha montaña! ¡Y ya cruzó la truela! ¡Pues nada! ¡Este vato aquí era lo yolo! ¿Verdad? ¡Chato! ¡La luz! ¡Como putas! ¡Hay aire ahí! ¡Eso es el diablo! ¡Qué malo! ¡Ah! ¡Órale! ¡No puedo bajar! ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¿No puedo bajar de ahí? Pasa que no. Vamos a seguirle. ¡Tara-ta-ra-ra-ra-ra! ¡Ya tú sabes, mami! Vamos a dar todo el flow con cualquier cosa donde se nos ponga. ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Estoy en tu tierra! ¡Ah! ¡Vamos a avanzar! ¡Avanza! ¡Ah! ¡Ahí está ya! ¡Se quedó buggeado el tío este! ¡Ahí está! ¡Ahí está! solo es un demo eh, solo es un demo, si quieren aca votar que este juego aca salga completo vayan a steam en donde dice green light hasta abajo entran ahi, pongan buscar grape, el nombre de este juego y vayan a votar tios, para que salga el juego completo esta chido eh subir las escaleras como todo un pro ah ok vamos a subir vale venga en paz si alguien me quiere chingar unos putazos que se vengan armado ok ahi ah 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 pundemada salgo para ca ok creo que por aqui no creo que es por aca tios si es por aca ¡Chuchú! ¡Madrefa acá! ¡Ah! Un tren Pues no conduce nada este pincho tren ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Hala, mujer! ¿Qué pasa aquí? Ya, ya lo arreglé ¿Feliz estado? ¡Ah, ok! ¡Ah! ¡Eh! ¡Nie! 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 ¿Qué pedo que andamos haciendo aquí? En el desierto ¡No mames, solo! ¡Hala, voy ya! ¿Qué es eso? ¡Qué vasos del diablo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguas! ¡Ah! 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 ¡ a la madre ay que bonito hola eh quien soy yo solo mis amigos van a reconocer esto aguas nos vemos y no se quema fuck the logic holis gas ok con estos cambios de pendeja ok ok what what the fuck what the fuck que que tu hu 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 estoy vigilando cosa eh porque no me hablas humming un hu 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 un hu 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 huинов ca� inscr ediyorum final en gall Podcast no mames que pedo que era eso Llegó bien suave esa cosa ¿Y para qué manas necesitaba la... esta? Vamos a checar a esta cagaña ¡Emputiza! Una flashlight ¡Baterías! ¡Baterías! ¿Qué se son? ¿Puedo jalarla? ¡Jalarla! ¡Namame! Voy a otro lagar allá Ok Vamos, corriendo a leches, tío Mamá, bueno What, 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 what What the fuck is that bitch, nigga Toque a la luz Toque a la luz Vamos, 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 vamos Luz, luz, luz Y ahí viene el hijo de su pinche madre Vamos, corre Ah, te voy, se aguanta A huevo, no es un gordo este Amigo Hola Como está usted Que haces Que haces Que haces a cosa y que tenemos aquí tías un bosque un mini bosque ok WTF WTF oh por fin ya se como se mueven esos malditos peores vaya huevo vamos a ponernos fregados tengo que ir pero que pedo que es esa cosa Salvation Salvation si es Salvation o no Salvation no 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 es Salvation ay no mames se oculto el sol aguas porque se oculto el sol eh aguas porque aguas hebat legeted legeted ay what no miro ni madre ahí esta bueno pues gente Este es el demo Creo yo Del Crave Pero si os ha gustado Ya saben Comparte like Si te gusta Favorito Y nos vemos En el siguiente video De que chingas Voy a hacer Ok Cuidado mucho Bye Subtitulado por Jnkoil